para que no arruinó la maquina esto no hay aceite y gasolina un gato quemando lo van a quitar yo creo que quemando van a quitar un gato vean las maniobras como en el mar mira como en el mar las maniobras voy aquí aquí vamos aquí va la manada aquí va la manada vamos a quitar en esas parritas que es el capitán del sanjón es la parrita la que esta allí es la que esta allí con este capitán no vamos a grabar ni un pescado chica la jala jala mira esta pelado estamos llegando al punto de pesca ese aceleró el vuelo ultimo que esperaba no hay señales no hay señales no hay señales El ultimo aceleró, el ultimo aceleró esperaba. Encéndelo, encéndelo. Cábalo jodite. Pero no, está vuelta toda la maniobra, está vuelta. Ya vamos llegando, ya vamos llegando al punto. Le reventaron los cargos, los motores que estos piensan que cogen 40 o 3 chocan allá. Ahorita que lo quieren encender, va a verlo bonito. Tienen estos lugares antes de raleta. Este chapín no esperaba que esto venga. El dijo, esto va a punchar bandido. Vamos a ponerlo a punchar. ¿Quién es? Bastante, ya está en el medio abajo. Vamos a buscar el punche. Vamos. Vamos a buscar el punche. Pero vean que voy para el ultimo. Lo voy a probar, no va a decir que ya lo jodimos. Creo que ya jodimos el motor ya. Es que voy muy con todo el agua, ¿no? No, yo me emocioné. 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 Me emocioné. Me emocioné, mi emoción. Me emocioné. Me emocioné. Lo voy a buscar. Y como estaba él. esta directa la maniocilla vuelte, vuelte, vuelte esta directa vamos a ir vamos a ir vamos a ir yo no ayendo vamos a ir aqui es perdido los marinos de agua estalada aqui no hay nada conectado no hay nada conectado no hay nada conectado la levantación hay un fracaso aqui es para el lado aqui ya los vamos de vuelta para que aqui de vuelta vamos oye que agua no hay agua para los pulses la maniocilla de respeto ahi la manera que va a echar el capitán de los 7 tamales la maniocilla de respeto mire como guanaquea como queda en el mar ya le va a quedar el muy brazo le va a quedar ahí por ahí me metes la mar a surfear a surfear una al otro lado lo veo no ahorita a ver si vean los palos donde vamos a ver si hay un palo aqui nos vuelve a ver la ropa al cuando venimos bueno amigos y aquí vamos a buscar los punches toda la base de arroz como es la marita misión punche donde fue? ah ya aquí aquí creo que los metidos aquí jueves ah pero pasamos otro aquí jueves? ah no hay bajón mira ahora tenemos más agua mejor vamos a comer la sopita vamos para adelante jueves a ver no puede estar la entrada ah? para que hay una entrada ahí no a más allá está la entrada para allá para que en la cueva ahí tienes que ver el punto si ya es una va a ser y aquí en donde ya está que le es que le hagan que no me pasa no me pasa no me pasa ya que entiendes a la mutera el niño del señor no se vio pequé te vino ahí fina yo vio tranquilo está en mi casa No hombre que por aquel lado Mira como Es más grabado No hombre, por aquel lado vamos Tiene que haber otro pasajero por ejemplo Estamos tomando la lancha y lo estamos rompiendo Mira, la entrada vamos bien Para atrás tenemos la mejor Manos hasta ahí por cuidado No hombre, no me ha pasado nada Así estaba No hombre, no me ha pasado nada Así andaba ya Si eh No hombre, no me la amo No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No 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 Más adentro pueden haber más Tienen que ir calladito uno Ahí están Tienen que ir calladito uno Ahí se regresa Más adentro No hombre pero tan pacho Cuando se tire uno Tan pacho Y quién anda el cumbo No traíte saco ¿Ah? No, así lo voy a echar No, así lo voy a echar De gasea Aquí hay un barrio Venir a remolos Traigan el volado que aquí hay Aquí están abajo Abajo los palos de tango Sí, ahí están metidas En la raíz Mira, aquí están, amigo Están topaditos en los palos En las raíces de los palos Están topados Aquí hay un barrio Pero está el perro Para acá Comando la cámara Bájate la mano Ahí metela Ahí metela Ahí hay como cuatro O más que hay Aquí hay Así abajo los palos Están Ves Aquí ahí están Y aquí no trajeron Un cumbo Ya voy a traer Un cumbo Yo Ves que ahí están Pero están malditos Para acá Y aquí Los pies de acá Y aquí El descuido También te gusta más Para dentro del palo Esos Valles de estos agarran ay vamos a traer un cubo vamos a traer cubo andatelo genial agarran esta bonito andatelo y estan pachitos asi abajo de la cueva andate un cumbo si estan pachitos y estan pachitos se va a meter la mano tan pachitos este que es un todocaybil está con la mano agarrar el pescado que es el pescado como que es de agua dulce mojarra es mojarra es esto se comen si es pescado y agua dulce y allí está en la cueva una cueva estaba lo dejamos ir o lo llevamos ahí vamos y llevamos mirad esto están maniados mira esto está bueno ahí está uno ahí está otro no ya no sirve ya está ya está ya está ya está ya está ya está mira mire como estos hombres punchan si me mordió si me mordió si me mordió no podía dejarlo ir en las cuevas cuesta llana no hombre que era todo aquí estaba feo más que las primeras que se bate el lobo ya no se mira no se mira ya está que no se mira se mira ya está aquí está ahí ya está no lo que no lo que 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 Toma Hombre pesca punche Pero en una cueva hay hasta 3 Ya le metes la mano Yo se que habia varios Más o uno hay Estaba un raicero Saca el propio animal Que siempre es perro para escuchar Yo por que anda esta camara Tienes que agarrar esas tocaditas las cuevas uno Si creo que me estas ahi esta Esta cañudo casi Te voy a hacer por culo bruto andando hasta alla Esta muy pesca Hasta dos aca hay que hay vigenes Cabales me chileo no hacen nada Tu vas Amigo chileando la mano vengo aqui que puño de aqui Mira vos ¿Entendés la camara? Hacer maniobras evasivas Esa me pegó una Cabales me mordio el mero dedo eh Miren amigo Miren amigo Es que no tengo que perder la cueva que ahi hay uno Vario hay copo Pero ya no me da la mano No es No es Esta cueva ha tenido varios perdidos Esta cueva ha tenido varios perdidos Oye que es la mano de cada gente Aqui hay tu Si se me baleo Mas que hay un poquito de las manos Uy que una Le vas a traer No es Si no es Si va Impeño Es que sois Puro Ya me cazó uno Ya lo hayas Ya los hayas Si no hay una Si me pared No hay dos No hay dos Lo sacaste Curo Uy Es que te hubieras sacado A ver si amé No, ya, no, ya No, ya No, ya Yo ya caí en suelo con mi malnita chichita Cabal me caí Si, cuatro habian Ya que erongo todo Misión, terminando la misión Ya dale, dale Terminando la misión aquí ya con los puncheros Con los puncheros allí que hasta le van saliendo los puncheros A ver Recuerden abrir Le pegaron a la manchita de punche va Los hallaron Los hallaron Bueno Terminamos la misión No fue camarón No fue camarón En la lana pero fue punche en el agua Punche en el agua fue No fue Algo que viene aquí ya Pues si Pues si Aquí debe tener por gusto la manglea Aquí la manglea debe tener por gusto Lo botan Bótalo Bótalo Preparan ya todas las cosas Ya va ahí grabando Va a chocar más Listo El barco Tengo la piscina No se lo busco No se lo busco Y el barco El barco No se lo busco Cuando se lo busco ¿Está muy chiquito ese río? Está muy chiquito Yo no me iba a ir sin agarrar sin agarrar un pescado Yo estoy siempre chiquiendo la lancha Si vamos ya Si vamos ya lavando las atarrayas Ya Ahí va el caipin queso Si vamos ya para la casa Ya estuvo la misión El capitán de Hacienda Tamales no trajo todavía pescado No los trajo todavía pescado Ni camarón Pero los trajo todavía puche Los dos cubitos más llenos de puche Los cubitos más llenos de puche Los cubitos más llenos de puche Algunos cubitos más llenos de púrbano Ahí me levanta el atarray a ver 孔tero Si está saliendo del mongar Está terminando ¿Vos? Se le murió Tienen ancla Tienen que levantar la tibet ¿Qué pasa? Tapacho La máquina me está tocando Tapacho Hay otros años que hace Tengo leyes de agua Lo bueno es que funcionó la máquina ¿Qué marca será? Marca gris A ver qué marca será A ver qué marca será Bueno amigos Ya con esta serie Ya llegando al puerto Al puerto barrio ya Llegando a los puertos Llegando a los puertos del estero A los grandes puertos de garita Siempre apoyándolo con su like Pidiendo su like, su comentario Que te suscriba al canal Para que siga viendo más videos De pesca Y de misiones como esta De aventuras Y de misiones como esta Y de misiones como esta Y de misiones como esta Ya llegamos Ya llegamos a los puertos A los grandes puertos de garita palmera Ya llegamos a los puerto